Estás gritando, cuándo he querido, se crea tu paz. Estás gritando. Yo la estoy cantando, pero en inglés, por eso lo sé. And we saw the wonderwriter, in wonder, the wonder woman. Enganché la silla. In their way for... Vamos, Padrino, ya no me la sé más. Hacé hasta ahí. The wonder. Boemio. ¡Felicitaciones a todos los bohemios del país! Un placer para nosotros. Mucho calor en la parada de taxi. Mucho calor, ahí me vine para acá. No podíamos enganchar la cinta, tenemos la cinta, el carrete, entonces una lapicera. Las imágenes esas que tiene son de 1930 más o menos. 1930 es. Bueno, felicitaciones a toda la gente de Wander que entraron a la final del intermedio, señores. ¡Vamos, Wander! Miraron a Liverpool, que está caliente aquel, pero ¿lo robaron? No, no sabía. Pero siempre los roban. Sí, siempre los roban. Siempre los roban, por favor. Yo como Rampla, siempre los roban. Andá, andá, siempre echándole la culpa a los jueces. Mirá que vos jugás contra Rampla y terminás en una zanja. ¿Eh? ¡Ah! Sonó bravo. Sonó. Sonó extraño. Estuvo raro. Bueno, cámbiame de himno. Progreso. 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 No, no, la de Progreso. ¡Quinta canción! ¡Ah, qué linda canción! Es este... ¿Sabés qué es? Este... Es este... ¡Lonjas de Juaremba por la cena! La misma música, con distinta letra. Bueno, el Club Progreso brindó un homenaje al ex presidente Tabarevas, que se inauguró su sala de teatro en La Teja Preciosa. ¡Qué preciosa! Con el homenaje merecido al Dr. Vaque, que es, por supuesto, un referente del barrio. Bueno, un saludo grande al Dr. Vaque, que tantas veces lo imité. Ustedes saben que un día, esto no lo sabe nadie. Va, lo saben, sí, porque ya lo conté alguna vez. Él me invitó a mí. ¿En serio? ¡En serio! Era un evento, entonces yo presentaba a los distintos oradores del evento a uno a otro y lo iba invitando antes de presentarlo. Entonces él fue el último y cuando subió dijo, Marcelo nos invita a todos, ahora lo voy a invitar yo a él. Y empezó a cantar, ¡Morga la morga! Empezó a hacerse el burrito así. ¡Qué honor! Sí, la verdad que... ¡Qué fenómeno! Y, claro, buenísimo. Así que mucha fuerza, veteranos. ¡Vamos Progreso! ¡Poneme el himno! ¡Poneme el himno! ¡Claro que sí! ¡Campeón presidente en el 88 cuando salió campeón Progreso! ¡89! ¡89! Próspero Silva jugaba. Próspero Silva jugaba Pedrucci, ¿no? ¡Pedrucci! 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 ¡Qué jugador! ¡Qué tremendo! ¡Johnny Miqueiro! ¡Clarito! Un saludo a mi amigo Germán Tejera, también hincha de Progreso, y a todos los progresistas queridos, progreseros. ¡Sí, progresistas! ¡Ay no! ¡Eso de política! ¿Sabes cómo me tienen con la política? ¡Todo se mide por ahí! ¡Qué pesadero! ¡Qué tremendo! ¡Qué pesadero! ¡Dígamelo a mí! ¡Ah! Bueno, Edison Cavani se disculpa por usar la palabra negrito en sus redes, o sea. No se puede creer que tenga que pedir. Y tuvo que subir la foto con el amigo. Subió la foto con el amigo y aclaró que era un amigo y le decía cariñosamente. ¡Ah! Nosotros los uruguayos los más cariñosos que tenemos para decirlo es negrito. ¿Qué haces negrito? ¿Qué haces negrito? O a veces te dicen, aunque no seas gordo, dicen, ¿qué haces gordita? ¿Qué haces gordita? ¿Viste que no lo usamos? Sí, evidentemente está bueno como rever las formas a las cuales nos llamamos, que capaz que no se siente cómodo, otro. Pero en este caso que es su amigo, si se dice así cariñosamente, yo qué sé. Capaz que entiendo que desde afuera no lo puedan entender. No, claro. Porque tienen otra forma de comunicarse. Sí, sí, pero bueno, pero entendeme la mía, que acá es una cosa más cariñoso. Pero dicen cosas que tampoco nosotros no entendemos, que no nos gustan. Y además que acá no se le dice que hace negro o que hace negrito porque sea de color negro o de blanco o amarillo. Se le dice como una generalidad casi. A mi hermano le dicen negro. ¿Eh? A mi hermano también le dicen negro. Claro, negro, yo qué sé. Bueno, dijo, estoy totalmente en contra del racismo y que lo último que quiero es ofender a alguien, la puso, y quiero disculparme sinceramente por todo esto. Porque parece que hay que, en Inglaterra, si vos no te disculpas, la prensa... Te mata. Te mata. Aunque vos tengas razón, diga, yo no lo hice de mal. No hice nada malo. Te matan, te tenés que ir de ahí porque son tremendos. Son otra costumbre, ¿no? Son otras costumbres, son anglosanjones, no olvidemos. Claro. ¿Son qué? Anglosanjones. Indios. Indios. ¿Sanjones? ¿Otra vez volvimos? ¿Eh? Sanjones, volvimos. Pero igual cualquiera que ve a Cavani solamente cómo es Arlacanta, te das cuenta que es un tipo que es correcto. Claro. Pero lo que pasa es un poco lo que dice Montelongo. Hay otros países que, si no te disculpas, no le importa que sea quien sea. Pero además no le aceptaron la disculpa. Ah, no. Lo peor es eso. ¿En serio? No le aceptaron la disculpa y siguen adelante con el expediente porque el texto que él pidió disculpa estaba en negrita. Lo hizo en negrita. ¡Qué barato! Contó que después corrigió el texto justito porque... En negrita y cursiva también ahí, me van a decir que también por el tema de la curva. Tuvo que corregir el texto porque puso, quiero disculparme sinceramente por todo esto, negrito, puso otra vez. Bueno, Atlético de Madrid, Suárez. ¡Otra vez! Volvió a dar positivo y no estará para el juego clave ante Bayern Múnich, que es hoy a las 17 horas. ¿Cómo debe estar Suárez? ¡Qué potente que fue el contagio en la selección! ¡Qué tremendo! ¿Aparte cuánto va? Ya va más de dos semanas, ¿no? Sí. Ya va más de dos semanas. Y tampoco puede jugar Torreira por este mismo motivo. Entonces el presidente de Atlético de Madrid dijo, ¿viste? ¿Viste la declaración? No, ¿qué dijo? Dijo, calculábamos que traer uruguayos a Atlético de Madrid nos iba a dar resultados positivos, pero no sabemos qué tanto. Bueno, comenzó el debate del presupuesto, señores. ¡Opa! Con posturas encontradas. Como siempre, comenzó en el Senado la votación del presupuesto quinquenal. Exacto. Entonces se empezaron a dar ahí. Los más fuertes fueron Gandini, que dijo, es un presupuesto muy responsable, dijo el senador oficialista Gandini, y el senador del Frente Amplio, Charles Carrera, dijo que es un presupuesto de espaldas a la gente y a las necesidades del país. Claro. Así que hay un acuerdo total en estar en desacuerdo. Sigue todo normal. Sigue todo igual. Sigue todo igual. Sigue todo igual. Y parece que en el Senado, cuando Carrera, por ejemplo, habla, cada vez que habla con el senador que tiene al lado, conversa, Beatriz Argimon, que es la presidenta, lo rezonga. Y le dice, no, Charles Carrera. Claro. No, Charles Carrera. ¡Oh! Es el de Charles Chaplin más actualizado. Claro, es el de Charles Chaplin. Vieron que Obama sacó un libro. Mirá. Sacó un libro sobre su vida, ¿no? Sobre toda su vida. Mirá. Y ahí cuenta un montón de cosas, hasta cuando tuvo que ir a la... ¿Cómo qué? Y cosas, todo, cuando tuvo que invadió Irak. Él fue el que hizo lo de Irak. Y todas las cosas desde que empezó a ser presidente y qué sé. Y en una habla de Mujica, también. Mirá, mirá. Y ahí lo dice, mirá, dice, disfruté mucho con Mujica. Era divertido sentarse a su lado, porque coincidieron en algunas reuniones. Era muy divertido sentarse a su lado. Este... Escuchame. Moreno, ¿qué te pensás que soy? El coco de Chagüe. Mirá que no soy de los Midachi. Dejate joder, negro. Perdón. Claro. ¿Y le entendería? ¿Sería buen inglés? Imaginate el inglés de Mujica. Este... Where are you from, Moreno? Este... Happy birthday to you. Las crows. Las crows son en inglés. Claro. Policía evitó rapiña en una heladería. ¿Para, vio el video? Ay, qué horror. Ay, no, no lo vi. Al dispararle a dos... Estaba tomando un helado con el hijo. Sí. Como que te dije así, ¿no? Tomando el heladito y disfrutando de la tardecita y de tercita noche. Tremendo. Ya los ve venir, se ve que le sacó... Pero le sacó la foto porque ni siquiera los deja sacar nada. Los ve venir y pam, pam, pam. Le empezó a tirar tiros así, como que te digan... Esos chorros no entran más en una heladería ni que regalen casata de huevo del niño. Y que vuelvas a tu. Es el cowboy de Sallago. Fue en Sallago, justamente. Alguien en Sallago, ¿no? En Sallago, sí. Que claro, son barrios periféricos como Colón, como Sallago, Peñarol. Yo muchas veces... Y pasan esas cosas, ¿no? Son barrios muy promiscuos. Y, este... Lo dices porque conoces gente de ahí, Sallago. Conozco gente. Y yo muchas veces agarro al nene, al chico, y este... El repique del piano. No, al chico. Y la lleva a una heladería. Salimos de Arocelet Shower, donde vivimos. Y le digo, vení, subite al Audi. Y lo llevo. Todo Avenida Italia, propios. Y llego allá a Colón, Sallago. Le digo, para que veas otra realidad, le digo. Que no es la burbuja que vivimos. Que incluso gente que nace acá puede salir más o menos decente como Mariana, le digo. Claro. Que es limpita, educada. Han salido murguistas también. Son ejemplos de superación, le digo. Buenos murguistas han salido también de ahí. Han salido buenos... Bueno, pero eso es lógico, porque... Murguista es la lógica. Pero, digo, gente de bien también sale. Este... ¡Qué guarango! ¿Llegó internet allá, Colón, Mariana? ¡Ah! Como la peli. Que esporcable hace... ¡Uh! ¡Uh! ¡Qué malo! No, yo supido, yo supido vivir allá también. ¡Ay, qué divino! Sí, es supido. Motorizado. Sí, supido motorizado. 52 relaciones sexuales por año alcanzan para reducir la mortalidad. ¡Qué bueno! Así que tranquilos. Sí, sí. A mí me encantan esos estudios que hacen. Para entonces, una por semana. Una por semana, según decía Coco, que tiene razón. 52 semanas, chau. O sea, no es tan exigente el estudio. No. No es tan exigente. Capaz que irá anotando, porque si una semana te olvidás o algo. Claro. Así que irá anotando, ¿cuántas horas? Imagínate esos estudios que durante años hicieron un estudio, una encuesta a alguien y le preguntaban cuántas veces... Agarran miles de personas y... Y ven el rendimiento sexual y cómo está de salud. Y no mentirá ninguno, porque hay muchas... No, porque son estudios serios de universidades como la de Oxford, que fue la que inventó los pantalones. Pero debe mejorar... ¿Qué mejora? El rendimiento cardíaco. Ahora te voy a contar todo eso. Pero había una pareja que se había anotado decir, bueno, tengamos relaciones los días de... ¿Qué días de la semana? Y si lo ponemos el día que empieza con M, Dijeron martes, miércoles, tenían relaciones, martes y miércoles. Y un día se levantó el hombre de la cama así medio dormido, cuando te levantás y no sabés qué día estás. Dije, mi amor, ¿qué día es hoy? Momingo. O sea, había tres por semana. Agregó. Mueves, miernes. Bueno, la tasa de la muerte relacionada con enfermedades cardiovasculares fueron más bajas para quienes tuvieron relaciones sexuales. Estoy salvado, así que voy a vivir 125 años. ¡Qué bueno! Marta, serás eterna, Marta. Y bueno, serás en cambio. El sexo es una actividad prefísica, justamente lo que preguntaba Lucía. Una entrada en calor importante que estimula la segregación de endorfinas, promotoras de la sensación de felicidad. Algo así como correr en cinta, hacer ejercicio o hacer clase de zumba. Claro. Yo nunca encontré la felicidad en eso. Viste que hay gente que dice, me voy al gimnasio y me empiezo a andar en torfina. Nunca llegué a ese. Nunca llegué. Siempre sudo, sufro. La felicidad porque me baño y voy a la cantina a comer la medialuna. Ahí está la parte. ¿Eh? Claro. Marta va todos los días. ¿Sabés la felicidad que tiene? Claro. Bueno, así que menos mortalidad quienes tuvieron relaciones sexuales al menos 52 veces al año en comparación con las que tuvieron una vez al año o ninguna. Que esos se mueren directamente de tristeza o... No se mueren por... Se mueren de la bronca. De los nervios se mueren. Viste que cuando hace mucho que no tenés te pones como... Te pones como nervioso. Te pones desesperado en un momento y decir, no puedo más, ¿qué me pasa? Y es que te falta... Juicio, Montes. Te falta actividad, traqueteo, digamos. Bueno, es de suponer que el caso se refiere... Ojo, esto es importante, anoten. Que el caso se refiere a sexo con alguien. Es decir, el onanismo o la masturbación no cuenta dentro del beneficio. Pero la otra vez... Así que... Vos te crees que te estás cuidando, Bonsa, pero no, estás en el horno. Pero la otra vez contó que hubo un estudio donde era bueno contra el coronavirus, ¿no? El tema de... Claro. Pero son cosas diferentes. Son las contradicciones de esta vida, ¿verdad? De la ciencia. Claro, a veces la vacuna... No, pero son cosas diferentes. En pandemia te podés proteger de ese momento. Claro, pero a veces la vacuna te cura el coronavirus, pero te deja otras secuelas de otras cosas, ¿no? Claro, sí, sí. Nunca se sabe todavía. Estamos hablando siempre de temas relacionados a la vacunación, el sexo, y todo tiene que ver. Porque... Tiene que ver. Bueno... Bueno, ya terminé, cual terminó. Sigan ustedes, sigan con el programa. Y bueno... Esto fue todo por hoy. Y bueno, yo soy así. Pero va bien. ¿Eh? Llega a las 52, llega. Voy bien. Igual, antes era mucho más, ¿no? Antes, ¿cuándo? Todas las chicas como que me solicitaban. Ahora me dicen arroz blanco. ¿Por? Me comen cuando no hay otra cosa. Esa es buenísima. ¿Qué va a ser? Buenísima, buenísima. Bueno, les recomiendo un lugar muy lindo, Monteparay.